Si señores, aquí está Vamos No beban Esto les pasa por beber Vamos El mar se los llevó El cielo en luz guardó Cuánto dolor He escondido En cenicienta gritos Me lo advirtió Noche de tormenta Les regaló Pero no olvido Salieron A buscar Donde podían Estar Lleva tu espada dorada Todo el universo Me cantó Canción De cura y sal Amor De temporal Destino Donde podían Canción de cura y sal Amor de temporada Mi destino Amor de temporada